Ayer se instalaron las sesiones del Consejo Municipal de Yopal. Las sesiones del Consejo Municipal nos permitieron conocer los diferentes aspectos y los más importantes de los proyectos que se van a adelantar allí, se van a discutir. Son cinco iniciales, pero ayer en el transcurso de la marcha, de la instalación del periodo, el secretario de Hacienda, quien fue delegado por el alcalde para tales efectos, aseguró que hay dos proyectos más, hay dos proyectos más en ese sentido y se espera que también sean debatidos. Ayer se acomodaron, en total son siete proyectos que van a trabajar los concejales, ojalá sean juiciosos y juiciosos y dejen la chavacanería como la que se registró ayer al comenzar el periodo, que mientras iniciaban, en vez de actuar, de trabajar, de empezar a trabajar puntualmente, empezaron a gritar, a fregar, a aplaudir, a una serie de pendejadas que parecen chinos chiquitos. Así, yo hablo así, es mejor. Bueno, siete de la mañana, 33 minutos, pero ¿qué dijo allí ante el Consejo Municipal precisamente Mauricio Moreno, el delegado para la instalación de este periodo extraordinario? Bueno, nosotros, o la Administración Municipal, mejor, inicialmente, llamó a sesiones extraordinarias a partir de hoy, 13 de agosto, hasta el día 12 de septiembre del año 2024, con el objeto de discutir cinco iniciativas, pero a solicitud de un honorable concejal donde presenta un proyecto de acuerdo o una iniciativa que tiene que ver con la conformación y funciones y reglas para la organización y el funcionamiento de la Comisión Municipal del ordenamiento territorial en el municipio de Yopal, como TIC, creo que se denomina de esa manera, honorable concejal Pipe Becerra, el Ejecutivo toma la decisión de acceder y se incluye adicional un nuevo proyecto de acuerdo para completar las siete iniciativas en lo que tiene que ver con el predio que se debe entregar o sesionar a título gratuito para completar todo el proceso de adquisición o legalización de los bienes inmuebles que se encuentran hoy presentes en la ciudadela La Bendición, el denominado claveles. Entonces, es pertinente enunciarlo por la importancia que eso conlleva. Ustedes saben muy bien lo que repercute poder tener la administración a través de nuestro Instituto de Vivienda todas las herramientas jurídicas necesarias para completar con el proceso de legalización de la bendición específicamente o del asentamiento humano. La bendición quizá una de las más grandes del país con toda la problemática que eso conlleva. Ahora, estamos nosotros como administración trabajando fuertemente para poder llevar ese proceso o culminarlo de manera que tengan toda la tranquilidad los ciudadanos que vivan o que viven en este momento en este asentamiento humano. Manifestarles que el señor alcalde, pues, excusa. Hoy nosotros precisamente estamos trabajando en juntas, en muchas mesas de trabajo porque conocen muy bien la decisión que en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Casanare en lo que tiene que ver con la liquidación definitiva de la concesión CETI ya algunos corporados inclusive se han pronunciado el caso sin embargo eso tiene digamos que muchas situaciones al interior de la administración y ya estamos nosotros trabajando el señor alcalde ha estado al frente de la situación inclusive por situaciones y complicaciones de salud que no ha podido asistir a algunas reuniones pero él ha estado muy pendiente en este momento inclusive están reunidos junto con los demás compañeros del gabinete mirando estrategias para poder dirimir algunas circunstancias y empezar a tomar las mejores decisiones con respecto a los servicios que se prestan puesto que pues ustedes saben muy bien que obedece a algunas circunstancias en materia administrativa técnica recursos humanos el tema del presupuesto hay que revisar absolutamente todas las variables para mirar como la administración municipal empieza a asumir esa responsabilidad vienen unas iniciativas muy importantes que ya las enunciaron y una tiene que ver con las vigencias futuras que sin lugar a dudas van a jugar un papel importante y agradecemos a la corporación por las herramientas que a hoy le ha dado a la administración municipal entendiendo que desde la misma aprobación del plan de desarrollo lo que hoy estamos pasando como administración precisamente es la continuidad de mucho de lo que contiene ese plan de desarrollo en materia de proyectos de inversión uno es el proyecto de vigencias futuras que en términos generales es garantizar toda esa oferta institucional garantizar toda esa oferta en materia de servicios educativos de toda la canasta educativa para que el próximo año nuestros niños adolescentes jóvenes no tengan inconvenientes al inicio de su año escolar en lo que tiene que ver con el programa de alimentación entonces estamos en ese sentido hay servicios de internet servicios de vigilancia servicios de salud nuestros adultos mayores que no pueden esperar a que existan procesos de contratación empezando el año para garantizarles efectivamente una prestación del servicio o esa oferta institucional que se otorga desde la Secretaría de Acción Social por otra parte vienen las modificaciones al presupuesto dentro de esas modificaciones al presupuesto lo decía terminando la sesión el día domingo de las sesiones ordinarias básicamente es hacer un equilibrio en lo que tiene que ver con lo asignado por el gobierno nacional a través del sistema general de participaciones en educación y de alguna otra forma garantizar el pago de la nómina para los docentes en el mes de noviembre y diciembre digamos que eso en términos generales consiste en el proyecto de acuerdo de modificaciones al presupuesto necesitamos equilibrar lo que le asigna el gobierno nacional a través del sistema general de participaciones y el presupuesto que tiene hoy el municipio de Yopal entonces digamos que eso a grandes rasgos son esos proyectos de acuerdo pero viene uno bastante polémico si lo quieren ver de esa manera o honorables corporales y es lo que tiene que ver con alivios tributarios entonces acá se le dio una denominación totalmente diferente pero eso el contenido de su estructura son alivios tributarios entendiendo hoy la problemática por la que está pasando el municipio de Yopal los comerciantes los que ejercen actividades comerciales industriales o de servicios están pasando por una situación bastante compleja por el tema de los cierres viales que ha sido una constante tenemos un historial que inclusive en la misma exposición de motivos se va a entregar desde que año existen cierres viales de acuerdo a una información que entrega LIMBIAS de acuerdo también a una información que entrega la cámara de comercio de Casanare dado que pues son múltiples los cierres de establecimientos públicos por esa condición hoy tenemos los tiquetes aéreos más costosos del país salir a Bogotá es mucho más costoso que ir inclusive a o los que han tenido la oportunidad de estar por fuera del país saben que es más fácil acceder a un tiquete internacional que no viajar de Yopal a la ciudad de Bogotá